Hola, yo soy Tania Masin, llevo todas las redes sociales de UVM. Hoy por hoy no se estudia para ser community manager, ¿no? Bueno, igual sí, pero hoy por hoy es un poco empírico. Si tú tienes una audiencia y tienes una empresa, necesitas como hacer un match, saber qué es lo que quieres decir, porque tampoco se vale usar las redes sociales como comerciales. Si tú haces buen contenido y atiendes bien a tu comunidad, lo demás se va a dar. Si las comunidades digitales son colaborativas, pues qué mejor vamos a hacer. Anímense al curso, vamos a aprender muchas cosas. Pues mire, están invitados diseñadores gráficos, chefs, ingenieros, sean lo que sean, efectos, medicólogos, de jamón y peso acachurrado. Todos en algún momento vamos a tener esa necesidad de tener la página de tu banda, tu restaurante, tu bolina, ropa, tu chilea, ropa, este... No tienes una marca, pero te emplearon como diseñador y dijeron, ah, tú también hazle eso, también. Hola comunidad UVM, ¿cómo estamos aquí en vivo? Seguimos aquí en los campos de los más grandes. ¿Otra vez?